Subtitulado por Jnkoil 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 me cruce a cuatro patrullas lo que vamos para montar en otros particulares nos paramos la montaña y terminamos por los lados de acá arriba no te vayan muy lejos sino para la carita no la policía para donde encaró para acá no puedo poner ni salida podría tomar acá boludo es buena mi amigo intenta tasear boludo no pueden ser tan animales boludo chau hijos de puta salieron si el taser de una y me tiraron de momento estamos aquí escondidos pero yo me vieron también la policía que confundían si tú oiga me escucha me estoy en el norte de la playa me tiran me tiran me tiran venite el monte me vengo el monte el monte el monte de una el monte de una y yo no pasan ellos no pasan al monte de hunter 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 busca yo me voy adelante un poquito me voy adelantando por su época me voy más allá el monte de una no 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 hay ebrea dale monte el monte de una monte de una al monte de una estoy subiendo estoy siguiendo, estoy siguiendo dale dale, al monte, al monte de una papi hay una mansión acá si pero pilas, pilas, ¿no te siguen más? ah, es un lugar de casamiento, no sé boludo para manolear, estoy acá arriba dale, quedate ahí, quedate ahí escondido no, no, no lo veo, no lo veo te paso Ubi, te paso Ubi dale, pásame Ubi, pásame Ubi ay amigo, como me escape boludo ay me cagué todo boludo jaja, ¿qué onda? yo paso por acá recién, amigo amigo, mira este lugar boludo, full manolo si, si, lo vi por acá, nosotros pasamos por acá metámonos acá adentro, metámonos acá adentro metan la moto acá adentro no, no nos ven ya boludo permiso, permiso, permiso debe estar lleno de de vasos de leche, chico jajaja, si jajaja que asco hermano, por favor boludo amigo, saqué 20k boludo ya nos tienen, ya nos tienen vigilado marica si, van a venir con una aérea, con un namari yo digo que nos relajemos, yo digo que nos relajemos pero robamos en un punto muy distinto no sé, al norte, muy al norte boludo mira, sandy por ahí era la policía de los santos boludo, así que no creo que esté enterado el sheriff de que estamos robando con motos y la policía no puede ir ahí al norte así que aprovechemos boludo, vamos dale que? ha sido sancionado naaaa sancionado boludo me metieron por qué por qué? por meterme en en el monte con la moto de cross boludo en serio? si boludo, una hora, una hora de jail por escaparme con una moto de cross en el monte encima, fue derecho al staff ni siquiera me reportó, ni nada ni habló con vos, ni nada cero, 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 nada o sea, ya compramos la Sánchez para la gran puta mierda porque nadie la va a utilizar ahora no lo puedo creer boludo capaz que hay una regla que dice eso, no sé no, si yo ya me releí todo boludo onda, supuestamente es algo irreal algo imposible de realizar ah, que? es algo difícil de hacer pero no imposible boludo como va a ser pgm tl claro no lo puedo pelar, no le puedo hablar con el pibe porque no sé quién me sancionó no es tan alta la pendiente? no, 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 recién vi el video y no a lo sumo por hablar por teléfono mientras que estoy en la moto, pero no, pero, o sea, tenes que mirar la sanción si, si, yo se, yo se, me puso a escapar por montaña empinadas, sin... claro no lo puedo creer boludo yo se hizo de noche mientras que estabas haileado boludo y cayó la noche que onda brudas la loca corrin ahí estás jajaja estoy bien en la cárcel al lado de la cárcel ay, se me apaga la moto boludo no sé que le pasa boludo la concha de mi madre boludo motor dañado ay, me cagué todo boludo demasiado realismo para mi ay dios, se me apaga boludo se me apaga la moto a ver, a ver, a ver despacio, despacio pg Eh, reparar nomás Se apaga la moto, creo que es el motor Bueno, vamos Vámonos, igual, igual, igual ¿Está por qué andando con el bate ya? ¿Estás en verdad ya un bate? Ahora resulta que el bate es ilegal, boludo Era un arma blanca ¿Ayer? Sí, sí, ayer Se consideró ilegal ¿Cómo se va a ser ilegal un bate? Yo te lo digo en buena No, no, sí, te entiendo Sí, se considera un arma blanca Un arma blanca, un bate Siempre lleva un bate y a mí me pareció raro No sé dónde tiene los filosos, pero bueno Oh, Barney Nada que ver Lleno y te doy Aparte de avisarme, amigo Sí Puedes parar en la montaña, allí Sí, voy a hacer eso Escucha, amigo, te aviso por radio, ¿ok? Ok, ok Es más fácil Ok, aviso Ay, me cagué todo No, amigo, muy rápido fue eso ¿Lo encerró? ¿Lo encerró? ¿Me dejó un inconsciente? Están todos muertos, amigo Nah, no puedo creer que fue tan sucio Lo encerró, amigo Subite, 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 subite Corre Corre, 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 corre Corre, 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 animal Estaba pagando las luces, amigo Te encerró con el auto Sí, amigo, what? Andate acá, pero ya volando Andate, está volando Deja usted el túnel, deja usted el túnel No, 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 no Deja usted el túnel Deja usted el túnel Deja usted el túnel Pegé, pejé, pejé No, 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 no No, no, no No, no, no Gracias.